El amor de cosas que es el amor, que no se pueden olvidar Que Dios los amó primero, y que la hacen por entero Y van a irse a caminar, y van a irse a caminar Y van a irse a caminar, y van a irse a caminar En medio de su pueblo, Jesús va caminando Y en todos sus hermanos, hay señas de su paso Y si escuchas el silencio, te está cantando Oye usted primero, dice Que cosas tiene el amor, que no se puede olvidar Que Dios los amó primero, y que la hacen por entero Y van a irse a caminar 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 Hace un vaso yo he entregado, quisiera ser contigo Para anunciar tu nueva, la vida de ese hijo Tres cosas tiene el amor, que no se pueden olvidar Que Dios nos ha comprimido, que Dios nos ha comprimido Que Dios nos ha comprimido, que Dios nos ha comprimido Que Dios nos ha comprimido, que Dios nos ha comprimido Tu mano me conduce de noche y de día Llevando tu el angelio en una noche de alegría Que alumbre a tu palabra, que sanas las heridas Tres cosas tiene el amor, que no se pueden olvidar Que Dios nos ha comprimido, que Dios nos ha comprimido Y por esa camina 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 Y por esa camina